La legisladora Claudia Tapia señaló que toda acción en contra de la mujer será sancionada conforme a la ley. Lo anterior luego que en redes sociales circuló una fotografía en la cual fue manipulada con la intención de ofender su integridad. Es un ya basta con cosas así, no nos van a violentar ni nos van a callar, es un tema de solidaridad y se debe de hacer con el tema de adecentar la política, esto que vivo yo en estos momentos es algo que varias compañeras que han sido violentadas, esos ataques solo dan risa, expresó. No nos dan ni miedo ni risa. A nombre de todas mis compañeras que han sido víctimas de la violencia política, al parecer molestamos a alguien que está aquí o a miembros de la prensa, es algo que no vamos a permitir, indicó Tapia. A la postura presentada, en solidaridad con la coordinadora de Morena en el Congreso de Nuevo León, se sumaron los 42 diputados locales, siendo las diputadas Marlene Benvenuti, Mirna Grimaldo, Marco González, Francisco Sinfuegos, entre otros legisladores locales. ¡Gracias!